Realmente estoy muy contenta porque aparte tenemos que tener en cuenta que es la única escuela generativa Arte Danza de la Argentina, o sea que es realmente sumamente importante en donde los chicos pueden estudiar toda la parte de danza, en donde tienen primaria, secundaria y pueden terminar en bachiller Arte Danza y después bueno, ir a la universidad y un montón de carreras referidas a la danza y a la música. Entonces bueno, sí, realmente muy contenta porque busco la excelencia como lo busqué siempre y la idea es que la escuela generativa también tenga su excelencia, su disciplina porque unido al arte tiene que haber una disciplina obviamente. Tenemos un montón de talento dentro de la provincia y lo vemos porque tenemos niñas que han viajado al extranjero donde han ganado becas, donde se perfeccionan y donde ustedes mismos ya saben que hay muchos argentinos que están en el extranjero y que son muy buscados y San Luis está presente. Los niños ahí empezando las clases con las maestras y bueno, como todas clases normales a la mañana ya empieza a ponerse un poquito más interesante a la tarde. No hay bancos individuales, sino que trabajamos todos en una misma mesa y no hay tanta distancia entre profesor y alumno, que eso también está bastante bueno. Cuando llego lo primero que hago es ponerme a tocar el piano o la guitarra, de paso practicarse y total, o sea, nosotros venimos acá también a practicar música, no solo baile entonces está bueno ya tener algo para saber y poder practicarlo y seguir porque si no te quedas estancado y no avanzas más. Yo entré un poco más tarde, pero igual ya estoy acá hace un mes más o menos y me integraron más rápido, no es como las escuelas normales que yo cuando llegué en las otras escuelas me quedaba sola o solamente me hablaba con los nuevos no, acá simplemente me hablé con todo el mundo desde el primer día. El viernes a las 18 horas, están todos invitados, acérquense, la escuela está abierta para todo el mundo para que conozcan las instalaciones. ¡Por favor! ¡Por favor!